Así estaba la ciudad a las 13.15 horas mientras Chile jugaba contra Holanda. Muy pocos peatones y sobre todo escaso tránsito. Una imagen no muy común ya que hasta ahora el movimiento es intenso. Los hinchas de La Roja coparon los restaurantes, apoyaron y sufrieron con cada movimiento del cuadro holandés. Lamentablemente, Chile no pudo ganar, provocando la tristeza de algunos. Con penita, porque quedamos... No, perdimos, pero no perdimos y vamos a seguir adelante, así que no te preocupes. ¿Ya se van a preparar, van a organizarse para el partido de los octavos de final? Sí, con Brasil le vamos a ganar. Sí, por supuesto que sí. Injusto el resultado, la verdad. Hubiese sido preferible que ganara Chile, pero bueno, hay que ganarle a todos. Así que si nos toca con Brasil, ahí estaremos apoyando a Brasil. ¿Está conforme con el desempeño con este partido de la selección? Bueno, en otra época ni siquiera llegábamos a este lugar, así que estemos compitiendo con Holanda. Creo que está súper bien, súper bien la selección chilena. Sin embargo, dentro de la marea roja de hinchas, se encontraban dos holandeses que estaban de vacaciones en nuestra región. Claramente los más felices con el resultado del partido. A mi opinión, en el comienzo era un partido aburrido, pero después era bien. Los dos equipos son buenos. Y los dos equipos tienen algunos buenos jugadores. Chile clasificó segundo en su grupo, por lo que en los octavos de final se tendrá que enfrentar a Brasil, quien salió primero del grupo A. Los fieles hinchas no pierden la esperanza.